Cafelito, está hirviendo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la doña? La doña dijo... Sí, sí. Para eso quieres el papel higiénico. En fin. ¿Qué dice Cayo? Aquí tomándome un café de grano etíope. Los míos son de Papúa, Nueva Guinea hoy. Papúa, Nueva Guinea, tío. Comiéndome una magdalena. Buah, ojalá. Yo estoy a dieta ahora, tío. Estoy a dieta. Una dieta terrible que no me permite comer ningún tipo de azúcares. Terrible. Terrible, terrible. Estábamos hablando de politeísmo en el mundo antiguo. ¡Qué guapo, tío! Qué conversación más bonita y más interesante. Electronilla. Porque es una cosa interesantísima. Tanto en el mundo egipcio, griego, en el mundo hinduista, incluso en el mundo asiático. Es una pasada. Si te has pensado jugar Banner Online, si queréis algún día le damos una chance y lo probamos. Fui a probarlo con Enric, pero entonces no me funcionó. Pero puede ser que a la segunda vaya la vencida, así que puede ser que en algún momento lo probemos. Sea como sea, amigos, hoy tenemos a Gwen aquí en el canal. Vamos a darle caña, vamos a ver qué se cuenta la hija de Batania el día de hoy. La tenemos aquí recién regresada de las estepas. Se ha comprado este traje allí, un souvenir estepario, un souvenir estepario, una armadura que le viene a ella muy bien. Que le viene muy bien. Le aumentaba todas las habilidades, creo, todas las stats, tanto las stats de pecho, como la de pierna, como la de brazo, todas. Vale, de hecho, estamos todavía aquí al lado de Maquette. Vale, y conseguimos además un caballo nuevo, ¿verdad? Conseguimos el Sangre Caliente Guadar, que es un pedazo de caballo, uno de los mejores del juego, categoría 6. Vale, estamos en guerra con el Imperio del Norte y si recordáis, llegamos aquí a las estepas huyendo de los imperiales que casi nos dan garrote. Así que chicos, hoy se viene guerra contra los imperiales, vamos a cortar muchas cabezas, muchas cabezas. En fin, contadme cositas, ¿qué tal habéis pasado el día? Por aquí lo hemos pasado bien, hoy ha sido un día un poco cansado para mí, porque hoy, para los que no lo sepan, que llegan hoy al directo, que no han estado en el directo de la tarde, hoy he conseguido una gatinha, que la tenemos ya aquí en casa, una gatinha, se llama Matilda, ¿vale? Se llama Matilda, Doña Matilda, yo la llamo. Y, para ir a buscarla, he tenido esta mañana que alquilar un coche, ir a recoger el coche, ir en el coche a buscar a la gata, luego traerla aquí a casa, y luego devolver el coche, bueno, un lío de pelotas esta mañana. ¿Sabéis? En dos horas me he recorrido media isla. Y... Pero nada, ya está aquí la gatinha, la hemos estado cuidando, la hemos estado dando de comer, y todo el rollo, y súper guay. Está durmiendo la tía, y ahí tan tranquilita. Magni, tú no sabes cómo me siento. ¿Acaso, no me digas que te dejaste manipular por Babidi, y simplemente porque ella te dejó... Él no lo sabe. Magni no lo sabe. Kakaroto. Kakaroto, por favor. Tienes la cura de este amor. Son 100.000 imperiales. Para que tú vuelvas, que me pillas. Que estoy sufriendo, es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí. Dime quién lo puede revivir. Muchas gracias, Magni, por esa suscripción. 35 meses, la concha de tu madre, mil millones de gracias, por tanto apoyo. 35 meses, tío. Qué barbaridad. Mil millones de gracias. Besitos, tío. Besitos. Oh, qué grande, tío. 35 meses. ¿Por qué me persigue medio imperio? Gente que he hecho yo para que me persigan medio imperio. Ahí es que son muchos, tío. Digo, es que si no, los emboscaba, pero es que van a ser muchos. Este fin de no vas a estar, Magni, pues pensaba yo a lo mejor hacer algún ampliable, hacer la paz con el imperio septentrional. No, hombre, no. No hagáis la paz, que yo quería cortar cabezas imperiales. Qué desasosiego, tío. Cada vez que venga un directo con ganas de machacar imperiales, me lo arruinan, tío. Me lo arruinan. Me lo arruinan, tío. Ya estamos con la paz. ¡La paz! Mañana me voy a Tucumán a pasar el fin de largo. Terrible, terrible. Abandonas a la comunidad en su momento de necesidad. En fin, que lo pases bien, mi pana. Oye, casi nos enganchan ahí los imperiales. Este fin de pensaba a lo mejor hacer algún ampliable si me encuentro bien de salud y demás. Quizás hacer un ampliable o algún rollo. YP murió. YP murió de vejez. Se ha muerto de viejo. Pero es que años tenía. ¿Qué años tenía I.P., tío? Se ha muerto de viejo. La madre que lo parió. De viejo, tío. Bueno. Vamos a ver si hay misiones por aquí que podamos hacer. Es una mierda. Hola, Santi. Siempre recordaremos a I.P. Sí, sí. Lo recordaréis. Igual que recordáis a Rakitic del... del Kenshi. ¿Quién se acuerda de Rakitic? ¿Quién se acuerda de Jesus? Nadie se acuerda de Jesus. Hola a todos. Hola, I.P. Te acabas de morir en el juego. De viejo. Te acabas de morir de viejo. Yo me acuerdo de ellos. Ya, ya, ya. Eso dices. Puro sangre batanía, no. Ven el torneo. Categoría 5 del caballo. Rané. Pero de Rané sí que nos acordamos porque murió el último episodio de la serie de Cage. Y es imposible que nos acordéis de Rané. Estaría hasta feo que nos acordaréis de ella. Si te acuerdas de ellos, dinos el nombre de su primer amigo en el año de colegio a ver, a ver, a ver si es verdad lo que decís. ¿De qué hablas? Cojones. Vaya hachazo. Bueno, el parris, chaval. Parríame esta. Parríame esta. Parríame esta. En fin, chicos. Espero que estéis pasando para aquellos que estéis de vacaciones ya y eso. Espero que estéis pasando unos días muy guays. Están de vacaciones de Semana Santa y eso. Y nada, deciros que en principio, a no ser que me ponga peor de salud y se me complique la cosa, voy a estar por aquí dándole bastante caña. Así que nada, estáis todos invitados para los que vayáis a estar y los que no, pues que lo paséis súper guay. ¿Qué tal la gatita, enamorado? Mándala por encomienda argentina si la conozco, pero bueno, se le va a dar algo a la gata si la mando para allá. ¿Cómo andas con eso de la voz de la garganta? Mejor, pues mira, hoy estoy ya en la fase de vacarla, sabelo todo. Este igual nos viene bien. Voy a fichar a este pana. Voy a fichar a este pana. Ahora estoy en la fase de echar mocos. ¿Vale? Ya toso algo menos, pero estoy en la fase de echar. Aún así, estoy un poco fastidiado todavía. La gata está bien, tío. La gata comió, la gata está durmiendo ahora, está de chill, en fin, está como Dios. Vale, yo venía a fichar un tal sabelotodo. ¿Estás tomando algo o a solo té y cosas así? Estoy tomando paracetamol y un jarabe para la tos. Un jarabe para la tos y para sacar un poco todo el tema de aquí. Pero me está sirviendo un poco lo que viene a ser entre cero y una mierda, la verdad. ¿Estos son todo pueblerinos, tío? ¿Dónde está el pana? No encuentro al pana, tío. Hasta abajo. Ah, está la trastienda, tío. ¿Qué hace aquí? ¿Qué haces aquí? Hostia, por fin alguien que es más bajito que Gwen. Un Kuzahit aún más bajito que Gwen. El verdadero medio metro. Bacar la sabelotodo, él sabelotodo. ¿Quién quiere ser este man? ¿Quién quiere ser este man? Es un ingeniero. ¿Quién quiere ser el ingeniero, gente? ¿Quién quiere ser ¿Quién quiere ser Quién quiere ser Quién quiere ser Quién quiere ser Vale. Y este man lo editamos. Así es gracioso, eh. Así es bastante gracioso, todo hay que decirlo, eh. Y mide medio metro. Este es el verdadero medio metro. Vale, lo voy a colocar como ingeniero del grupo. Vale. El enano, literal. Me hizo acordar al compañero de Cassandra en Odyssey. No puedo recordar el nombre. No recuerdo, tío, exactamente. Tiene varios compañeros. La semana que viene vuelve el guía estudiante. A ver qué sale. Mucho ánimo con eso, tío. A ver qué tal, porque volver a estudiar después de un tiempo siempre es una movidita. Vale. Vale, eh... Nosotros necesitamos un mandoble. ¿Sabéis? Un mandoble, tío. A dos manos, ahí, bien grande, bien gordo. Que te parta entero, ¿sabéis? Es, es... Eso es lo que buscamos. Me hace gracia que la gata se llame Matilda. Es el típico nombre que nunca le pondrías a nadie. Se llama Matilda. Yo la llamo Doña Matilda. Gran espada viselada del norte. Esta estaría de puta madre. Espada a dos manos fina de las tierras altas. Mandoble de hierro. Nada, esta. Gran espada viselada ancha del norte. Pero claro, esto vale 29.000. No tengo plata para eso. Con el casco se parece a Bjorn, pero mujer y enana. ¿Por qué? ¿Por qué tenéis que insultar a los personajes del juego, gente? ¿Por qué? ¿Por qué los insultos? Siempre hay insultos de por medio. Ah, Heródoto. Heródoto. Es el primer historiador. Se le suele llamar el primer historiador, ¿no? Heródoto. Heródoto, no sé si habéis leído algo de Heródoto, gente, ahora que hablamos de él. Ya se le ha ido a colación. Heródoto es el primer historiador, es griego. Es el primer historiador, ¿vale? Entre comillas. Pero, bueno, el creador de la disciplina histórica, ¿vale? Recomendable. A ver, Heródoto tiene un tema y es que es el fundador de la movida, ¿vale? Quiero decir, el fundador de la disciplina histórica y por lo tanto no tiene rigor, ¿vale? Probablemente se te haga un poco pesado, Magni. Algún pasaje igual no. Algún pasaje igual te parece entretenido. Él hace un... Él escribe sobre viajes, sobre todo el mundo griego, ¿vale? y más allá. Escribe, por ejemplo, sobre Egipto también y escribe también sobre las guerras médicas, ¿vale? Sobre las guerras contra los persas, ¿de acuerdo? Y tiene muy poco rigor en muchas cosas, ¿vale? En otras, en algunas sí, pero por regla general tiene poco. Entonces, ¿qué pasa? Que de vez en cuando te dice en la batalla había seis millones de hombres y tú dices, a ver, no. No sé si me explico. ¿Sabes? Se flipa. De vez en cuando se flipa, ¿sabes? Y los griegos mataron aquí a no sé cuánta peña y tal y Leónidas pronunció el siguiente discurso, el discurso de Leónidas. Y tú dices, a ver, pero que no estabas allí. ¿Qué vas a saber tú del discurso que dio? Pues te lo coloca, ¿sabes? Es muy de de fliparse, ¿sabéis? Le gusta mucho el hecho del flipe, ¿sabéis? Es un personaje muy del flipe. Torneo en Blandia, vamos a ver si lo ganamos. Dan una mierda armadura, pero bueno. de los escritos de Herodoto salió el guían de 300. Sí. Básicamente, sí. Pero, pero, Herodoto, hay que decir que si no fuera por él, habría, según qué acontecimientos, que conoceríamos menos. Hay que darle un poco también de... fíjate un perro, seto. Es que no podemos, tío. O sea, sí podemos, pero es más movida. Y yo soy una persona más de gatos, ¿eh? La doña es la que es de perro, ¿eh? Pero a mí no me vais a convencer de... Yo soy más de gatos, ¿eh? Son, son un bicho más independiente, en fin. Es más listo, más guapo, más de todo. A ver, los... Yo es que si es un perro, es un perro grande, tío. También os digo que a mí los perros que me gustan son los perros grandes. Los perros pequeños no los... No me molan muchos, tío. Yo soy de perrete cartago. El mejor perrete. El mejor perrete, perrete cartago. Vale. Ganamos un torneíto. Gente, a la gata, la gata está como una reina. La gata está como tremenda reina, ya os lo digo yo, ¿eh? Vale. Me han dado una mierda. Cervellera nasal sobre cofia de encaje. Es una mierda. 900 monedas. ¿Y qué hago con 900 monedas, virillo? ¿Qué hago? Poco. Hasta que con un misclick le dispares. ¿Cómo lo voy a disparar? Gente, no sé, es así. Gente, no podéis... No podéis... Las bromas de la gata, por favor, calma. Calma. Ahora es de mi familia, esta gata. Hola, Rin, ¿cómo estamos? De hecho, un día, un día, puede ser que herede este canal y la tengáis directando ahí en plan miau, 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 miau. Miau, 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 miau. ¿Sabes? Albóndiga también era de la familia, a favor. A favor de cambiar el streamer para que sea Matilda, ¿no? Cuando el canal se haga furro. Directo viendo a la gata dormir, poca broma. Poca broma, eh, gente. La aldea necesita animales de tiro. ¿Y qué hago, mi niño? Seto furro durmiendo. O sea, es que, es que ya es hablar por hablar este canal, tío. Es hablar por hablar. Bueno, voy a atacar, pero lo tienen jodidillo, la verdad. ¿Has probado el mod de banderolas que te permite hablar con todos los NPCs del juego mediante un chat generado por IA? Sí. Pero... O sea, no lo he probado. Pero lo conozco, lo he visto. Pero no lo hemos probado aquí. No me ha interesado lo suficiente, la verdad. Este canal se aleja cada vez más de Dios. Estamos en Semana Santa, por favor. Menos mal que, menos mal que Jota va a las profesiones y ayuda a que esta comunidad no caiga en la más absoluta locura. Madre mía, 70 flechas que llevo con Gwen, poco se habla. 70 flechas. ¡Basta! ¡No! La arquera del Clash of Clans ¿Qué es el Clash of Clans, gente? ¿Qué es el Clash of Clans? No conozco Pañuelo a medida Nos da lo mismo, la verdad Menos mal Jota es el amigo que entra al VIP y vos lo miras desde abajo gritándole Eh, loco, ¿te acordás de mí, amigazo? Y íbamos juntos al jardín hace 20 años que no se veían Real, 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 real Menos mal que está Jota en esta comunidad Hola, Carrax ¿Cómo estamos? Feliz noche, tío Menos mal que está Jota en esta comunidad Si no llegas por eso Este canal ya habría caído en el salvajismo Vale, vamos a meter una mejorita por aquí Marcero Mecenario de Elite Este man ¿Y cuál es el otro? El macero mercenario El macero mercenario es un poco Magni Si hubiera nacido en Libia, ¿no? Hombre, Oscar, ¿cómo estamos? También estoy yo Bueno Menos mal Que hay cierta, cierta cristianda Cierta cristianda Sí, tengo problemas Os voy a fusilar a todos a flechazos Somos salvajes pero no violentos Ah, bueno, entonces ya Entonces ya Promotor de la cristianda en este canal Bueno, vamos a darle agarrón a estos asaltantes, amigos Y yo creo que luego Estaría guay entrar en guerra con Exturgia, tío Me apetece bastante ver a Batania Cómo se las apaña contra Exturgia Que es la facción más fuerte del juego Pero vamos Ya veo Ya veo lo que se apaña A Wen Contra unos asaltantes Que son como La escoria de Exturgia Pues imagínate Contra tropas Exturgianas Entrenadas Si estuviera aquí Bjorn La comunidad en corto Si estuviera Bjorn aquí Se toma chista No, no, no Yo lo digo porque Sufren los Batanianos Son la facción más débil No soy racista En todo caso Estoy expresando a la minoría Bataniana En todo caso Soy xenófobo Con los Batanianos No, hombre Machista no Machista no Racista Un poco Pero Es broma, gente Es broma Seto racista Cultural Ea, 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 ea Hacha guerrero veterano Escudo redondo noble Me acabo de dar cuenta Que no llevo espada Con buen Me acabo de dar cuenta Que no llevo ningún arma Cuerpo a cuerpo Tenemos que conseguir El mandoble Tío Pero está difícil Ganar dinero La verdad Ahora mismo Que no hay guerra Está difícil Yo no discrimino Los odio a todos Por igual Que no, joder Macho Ya estamos Gente No os Basta 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 Que ya estamos Que si seto racista Que si no sé qué Lleváis la broma Al extremo Gente Discriminar bárbaros No es discriminar Mentalidad romana No falla Mentalidad romana No falla Che, no ven consiguiendo Mucho la nueva serie ¿Qué objetivo nos planteamos Alcanzar? Atacar imperiales Básicamente Gwen Al contrario Que otros personajes Con los que hemos jugado Es un personaje Menos ambicioso ¿Vale? Para Gwen Lo más importante Es defender las tierras De batalla De los imperiales Ya que ella sufrió El ataque de ellos De los imperiales Sobre su aldea ¿Vale? Básicamente su ambición Es defender Sus tierras De los imperiales Y buscar a los asesinos De sus padres Que aparentemente Son del clan Barros Lo único que sabemos Que son del clan Barros Del imperio Pero no sabemos Qué miembro del clan Barros Es el que orquestó Aquel saqueo De Torleyad Y por supuesto Yo creo que el objetivo De fondo De la serie Es frenar El imperialismo Del imperio En Batania Frenar la expansión Del imperio Hacia Batania Y por supuesto De otras facciones Como Sturgia Blandia Asera Y demás Wem es Literalmente Gente Una mezcla Entre Boudica Y Hugo Chávez En las Naciones Unidas Para que os hagáis Una idea Wem es básicamente Una mezcla entre eso Boudica Y Hugo Chávez En las Naciones Unidas ¿Piensas tener alguna ciudad? Hombre Lo que nos concedan La verdad De momento Lo que nos concedan Mezcla explosiva Así es Así es Un poquito De tal Vamos a darle Un punto De Ah no Es para lo otro Pues 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 Punto a dos manos ¿Wem es alcohólica o fumadora? Que yo sepa ¿No? Y esa mezcla digna Del ketchup Con chocolate Porque Gente Yo A Wem Me la imagino Perfectamente Haciendo Un discurso Diciendo Yo te maldigo Desde el fondo De mis vísceras Al imperio Occidente Yo te maldigo Garios Desde el fondo De mi corazón Y de mis vísceras Yo te maldigo Imperio Occidental Lástima los feudos Que dimos ¿Verdad? Rodolfo Llevas razón Podríamos haberlos quedado Y haber aguantado Al menos para hacer dinero Pero bueno Si ya subo chávez ¿Quién es el rey Juan Carlos? No sé Ragambad O algo así No sé Por decir algo Y por otro lado Es Boudica Ya sabéis Líder rebelde De los britanos Contra los romanos Un poco de aquí Un poco de allá Dos figuras históricas Buen presentándose En las ciudades imperiales Y diciendo El diablo estuvo ayer aquí El diablo estuvo ayer aquí En este mismo lugar Huele a sufre todavía ¿Podemos crearnos un villano En alguna serie de banderolas? ¿Alguien malo y ultramamado? Gente O sea, Kuga ¿Tú crees? ¿Tú de verdad crees Que Eduardo Lanza de guerra De las tierras altas ¿Tú crees de verdad Que Eduardo era Era un héroe, tío? ¿O que Bjorn Bjorn Héroe Lo que Se dice héroe Bueno Daemon Daemon en el mod Del banderolas El mod De Juego de Tronos Perdón Era Un villano Era un villano Ese era un villano, tío Real Confirmado Villano Confirmen Gran espada Biselada del norte 109 daño de corte Velocidad tocada 93 Voy a pillarme esto Espada Más de grande Como ella Chaval Ahí está De grande Como ella Tremendo espadoncio Ahora sí Un enemigo Para nuestro personaje De turno Boss final Claro, pensad Os cuento ¿Vale? Clan Barros El man Que orquestó El ataque Contra la aldea De Gwen Forma parte De este clan ¿Vale? Cuyo líder Es Apis ¿Vale? Y os cuento Apis Barros Fue uno de los miembros Más desenfrenados Ricos Y sin escrúpulos Del antiguo senado imperial Sin embargo Consolidó una alianza temprana Con Garios El que ahora es emperador Que era una estrella En alza en su momento Garios proporcionó la fama Y Apis el dinero Aunque el general populista Alguna vez pusiera Una de sus maquinaciones De redistribución de tierras En práctica Muy pocos dudan En que Apis Encontraría la manera De salir incluso más rico Que antes ¿Vale? Y luego Hay peña en este clan Como este tal Eronix Que ya conocemos El cual es retorcido Y cruel Tiene mucha fama De esto Y es de nuestra generación Es de la generación De Gwen Tiene 24 años Gwen tiene ahora mismo Os lo digo 22 ¿Vale? Es más o menos De la edad Así que sería raro Que este Hubiera sido El que orquestara el ataque Realmente a este Lo podemos descartar A este tal Eronix Demasiado joven Para haber orquestado Un ataque Hace 10 años ¿Vale? Pero sin embargo Apis Que probablemente Sea mucho mayor Es un candidato Y luego hay más personajes Aquí Un tal Amenón Jastión Canón Uno de estos es Tío Tenemos que buscarlo Subis Subis Habrá que encontrarlos Y sacarles Información Gente O Ejecutarlos Eventualmente O ejecutarlos Uno a uno Que también También me sirve Pione en un hombre Con brazos enormes Mata hombres Machista Borracho Y mata animales Eso no es lo suficientemente Villano La verdad es que Bueno Si un poco Si que era Un poco villano Votar para declarar La guerra esturgia 100% sí Vale Vale Esto va a salir muy mal Ya sabéis que Declarar la guerra esturgia Últimamente Viene siendo Una mala idea Esto tiene 264 defensores Y aquello tendrá También bastantes Los esturgianos Bajarán por aquí Supongo Un Sugus Dulce de Argentina No hombre Sugus Hay por todos lados Aquí en España También hay Sugus Sugus Es el caramelito Este pequeñito Que es Masticable ¿Verdad? Os referís a eso Joder 152 hombres No podemos con él Un Sugus Tío Sugus De toda la puta vida Vale Vosotros optáis Por darle purga A todo el clan Barros O sea Eliminarlos A todos Sin piedad O sea Rollo Rollo Django Desencadenado ¿No? O sea Gwen Desencadenada ¿No? En plan Fuck it Le pasan Le pasan una misiva A Seto Donde si mañana Si firma Mañana será Una guerra mundial Seto Que acaba de salir Del baño Después tomas un café Con 6 cucharadas De azúcar Donde firmo Mi hermano Yo ya no tomo azúcar En el café Desde hace Por lo menos Dos años Tío No le sabes Al lore del canal Alistoteles Es broma Apruebo la matanza De imperiales Eso siempre es bien Si a este man Lo pillamos en bosque Lo engancho Bien engancho Persígueme No Acantilados Rocibol ¿Alguna vez has bebido café turco? Turco Creo que en Atenas En Atenas Probe el café turco Pero No Así Tan a tope Y tal No Me gustaría acercarme a Turquía Tío Eventualmente Lo bueno Que bueno que tenemos Arqueros a caballo Que bueno que tenemos Arqueros a caballo Ojo la espada Dos manos Ese es el líder Hay que engancharlo Bien enganchado Estoy torpe hoy con el arco No estoy tan flechero Como otros días Por cierto Nuestros arqueros Están reventando Los están troceando Nuestros arqueros Ahora mismo Ya bueno A ver En Atenas Evidentemente Tienen el rollo Con Turquía Pero el café Igual que otra serie De productos Lo importan De Turquía Tienen relaciones Malas Pero hay cosas Que las importan Porque son Igual que Que se yo Según productos En fin Otra serie de cosas Están al lado Gente Tienen frontera Se odian Pero bueno ¿Qué mods utilizas En esta campaña Lo básico Utilizo Diplomacy Detail Character Creation Y Desmemberment ¿Qué clase de monstruo No le echa azúcar Al café? Yo no le echo azúcar Al café Gente Es que si no Tío Me sabe mucho A No sé A ver Hace años Le echaba azúcar ¿Sabéis? Pero Dejé de echarlo Y desde entonces El café me sabe más A café ¿Sabéis? Mírala Tremenda espada ¿No? Momento Artúrico Incluso Podría decirse El café Este asqueroso Tenía que decirlo Replanteate Replanteate La vida No me retracto Funao No, hombre No Botas entablilladas Finas Coño De pinga Yo respeto Un poco Gente, ¿ustedes creen Que puedo con ese Ejército De cien? Es pura Infantería Ven, acompáñame A los bosques Acompáñame A los bosques Amigo Vale Es que en los Bosques Tío Veis Colinas No son bosques No son bosques Pero al menos Colinas Aquí los arqueros Nuestros Pueden Pueden sacar Su potencial Sacan muro De escudos ¿Veis? Pero mira la que les cae Buena que les cae Chaval Te's Tens Y Tens I Tens 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 ¿Quién me ha dado? Vamos a mandar a la infantería Que muchas de ellas esturgean, además ¡Atrás! ¡Mierda! Aún así creo que los tenemos Según tú, ¿cuál sería la combinación perfecta De tropas que podrían hacer frente a todos? Eh, caballería Caballería de Blandia No Caballería, yo elegiría caballería Kuzahid ¿Vale? Caballería Kuzahid Guardias del Khan ¿Vale? Caballería o Guardias del Khan Quizás Drusignic Mezclada a la caballería Caballería de Choque de Drusignic Arqueros a caballo Guardia del Khan Arqueros de Batania O de Aserai O Maestro Arquero Aserai E Infantería de Esturgia Vale He cogido una mierda de tropas Voy a quitar estos reclutas He cogido un catafracto Vamos a quitar estos arqueros de aquí Estos nómadas también fuera Voy a quitar los maceros Porque siete catafractos imperiales ¿Sabes? Eh... Reclutas imperiales fuera Catafractos imperiales My brother in Christ Catafractos imperiales Destreros Destreros Meh No me gusta como le queda a ti el rollo ¿No prefieres legionarios de infantería? Esturgia, tío Esturgianos Esturgianos Rompe... Rompe líneas Esturgianos Si se hace dos manos Rompe líneas Si es cuerpo a cuerpo En plan Espada y escudo y tal También Esturgia Esturgia, tío Esturgia is life Is love Lo es todo, tío Esturgia es Lo tiene todo, tío Es una facción que es que realmente A mí me flipan Me parece la mejor facción del juego No voy a prohibitar el castillo de Dreamer Ey... Nos dan el castillete Se vino castillo en Batania Se vino Ey... Tenemos este castillo Gente, ¿queréis ir a chequear el castillo de Gwen? ¿Queréis ir a ver el castillo de Gwen? A ver qué vaina Está cerca de su aldea natal Qué bueno Qué bueno, tío Está cerca de su aldea natal De hecho, está al lado ¿Qué opinan del castillo, gente? Mucha naturaleza Para mí esa es la mejor combinación de tropas Aunque, bueno, puede variar y demás Ya sabéis Depende un poco del gusto de cada uno Las catafractas también podrían estar en la conversación Está guapo el castillo, ¿no? El de Calatrava mola más Hay que decir que este castillo Está un poco Como el de Calatrava, ¿eh? Mira esa torre, nene Mira esa torre, neno Esa torre está en plan Estamos en la B Hay que decir que el salón está guapo Figuras de los padres de Gwen, gente Que la vida se le competen Así que la vida se le cuenta Y si hay que decir que el salón está guapo Que la vida se le cuenta Gracias por ver el video.